Doctor Murillo, en el perfil que acabamos de ver, se habla de un episodio que yo me imagino no debe ser muy grato para usted, que es su sanción cuando fue gobernador del Chocó, ¿no es verdad? Decía la nota que fue por el tema del especulado, como el tema de transparencia, el tema de corrupción, ha sido bandera de todos eso, de todos ustedes, tal vez es el momento en que usted aclare qué fue lo que pasó siendo usted gobernador del Chocó, por qué el tema del especulado y qué inhabilidad, si hay alguna, le genera ese episodio en su vida política. Bueno, lo primero que no hay ninguna inhabilidad, lo que pasa es que en política aquí siempre utilizan eso para efectos electorales, porque eso hace rato fue solucionado, pero venga, le digo una cosa que lo estaba planteando, nosotros vamos a realizar el cambio en este país basados en tres pilares fundamentales, el primero, la educación, la ciencia y la tecnología, donde realmente este país pueda ser un país donde la gente acceda a los beneficios por meritocracia, como lo hemos hecho nosotros, con sacrificio, a nosotros todo nos ha costado, y hay ejemplos, lo que me sucedió a mí con la beca, que me pudo ayudar a salir de la pobreza, no debe ser algo extraordinario, no debe ser que nosotros tengamos tres millones de jóvenes que ni siquiera estudian ni trabajan, o sea, no, eso tiene que ser algo común en este país que la gente pueda hacer oportunidades. Lo segundo que vamos a hacer es realmente garantizar que las oportunidades se distribuyen en el territorio y en los grupos poblacionales de este país, porque están concentradas en unos pocos. Y lo tercero, la lucha frontal contra la corrupción a través de la transparencia. ¿Por qué? Porque en mi caso se puede plantear, mire, yo trabajé con Antanas Mocus aquí y me fui al Chocó a tratar de hacer cambios profundos con la cultura de la legalidad, con mayor inclusión, con la lucha contra la corrupción. Faltando un mes para ser gobernador a los 31 años, ¿por qué íbamos a hacer cambios? ¿Sabe qué hicieron? Me condenaron, supuestamente, ya me habían suelto un juez todo, y me condenaron por esas triquiñuelas entre políticos y clanes, me condenaron por reparar una escuela, 5 millones de pesos para que el techo de la escuela no le cayera a unos niños de 5 y 7 años. Eso es inadmisible y eso ha sido repetitivo y me han violado todos los derechos. Por eso yo digo, todo colombiano, toda colombiana merece una buena investigación porque ni siquiera miraron las pruebas que eso no existía delito, se acabó el delito y siguieron con eso que solo se solucionó hasta el año 2015. Eso no le puede suceder a ningún colombiano o colombiana. No es posible que usted tenga mayor éxito fuera del país que en su propio país. Lo que pasa es que yo no me rindo y sigo siempre luchando. Porque eso es lo que hay que demostrarle a este y a las próximas generaciones. El hecho de que haya sido un peculado de 5 millones de pesos, digamos que evidentemente parece una cosa irrisoria en el mar de corrupción que hay, inclusive en su departamento, en Chocó. ¿No es verdad? ¿Quién estaba detrás? Es decir, ¿eso qué significa hoy ya usted rehabilitado o reconfeccionado políticamente? Es decir, ¿quién lo estaba persiguiendo? Lo que significa es que esto no le puede pasar a ningún colombiano o colombiana y que la justicia tiene que funcionar bien y que hay que reformarla. Y por eso yo hablo de las medidas concretas que hay que tomar para que realmente nosotros tengamos un país donde la justicia no sea solo para los que andan en canoa, no sea solo para los que andan a pie o para los que quieren transformación en el país. Porque, mire, más se ha gastado el Estado colombiano y más me he gastado yo tratando de demostrar mi inocencia que los 5 millones de pesos que invertimos para que a esos niños les cayera el techo. A usted no lo puede castigar por ayudarle a la gente y sobre todo en un departamento donde el Estado no invierte, donde no llega nadie, donde esos niños están abandonados. ¿Y sabe quién es la escuela donde está ahora? Está en riesgo otra vez, la misma escuelita. Está en riesgo porque hubo un deslizamiento y le puede caer y nadie ha hecho nada. Y esa escuela hoy ni siquiera tiene conexión a internet. Y esa escuela hoy ni siquiera tiene... Fui allá y ni siquiera tiene una fotocopiadora. Ojalá y los colombianos y colombianas que están escuchando compren dos fotocopiadoras y se las manden a esos muchachos, a la biblioteca de esos muchachos. No tienen un computador porque se les dañó, mándenle dos computadores. A esa misma escuela en Andagoya, Chocó. Ahí estuve hace... En su tierra natural.